Tren Maya, reporte de avances, 13 de junio de 2022. En el tramo 1, avanza el ensamble de rieles y durmientes en el Triunfo Balancán, lo cual se realiza mediante escaleras de 24 metros de longitud. Una vez concluidas, estas piezas se integrarán a la vía férrea del Tren Maya. En el tramo 2, a la altura de Guayamón-Campeche, continúan los trabajos de construcción y colocación de diversos pasos de fauna, con lo cual se conservará y protegerá el ecosistema. También avanzan las obras de drenaje transversal, con materiales de alta calidad, lo que evitará posibles inundaciones en la vía. En el tramo 3, cerca de las localidades de Xtepén y Tebec del municipio de Humán, Yucatán, avanza la cimentación de un viaducto de 128 metros, que permitirá el paso del tren por la parte superior, para no afectar el tránsito de vehículos en la carretera Mérida-Campeche. En el tramo 4, en el Entronque-Pisté de Yucatán, siguen adelante los trabajos de un paso inferior vehicular, que también será necesario para el paso del tren en armonía con la circulación de vehículos. Como parte de las obras complementarias a la vía férrea, avanza la construcción de un nuevo edificio, donde se ubicarán oficinas, caseta de policía, sistema de controles y área de servicios en la plaza de la caseta de cuota Chichen Itza. Ya son más de 110.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.